¿Qué tal amigos oyentes del Ciberespacio? Bienvenidos a las 5 noticias más importantes de la presente semana. Aquí está la número 1. El presidente Gustavo Petro afirmó que es indispensable que el mundo trabaje unido para sobrevivir al cambio climático. Palabras que pronunció ante el Congreso de los Diputados en su visita oficial a España. Y esta es la noticia número 2. El futbolista Oscar Cortés estará presente en el Mundial Sub-20 que se jugará en Argentina. El club deportivo millonario se acogió al reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, puesto que ningún jugador convocado por la selección podrá participar en partidos de los torneos locales. Esta es la noticia número 3. El presidente de la Cámara Baja de Rusia exigió el uso de armas capaces de detener y destruir el liderazgo de Kiev en Ucrania al pronunciarse contra el intento de asesinato del presidente ruso Vladimir Putin. Esta es la noticia número 4. La artista colombiana Karol G anunció su regreso a los escenarios estadounidenses el próximo 11 de agosto en su nuevo tour Mañana será bonito, luego del gran éxito de su disco y ser la número 1 en la lista Billboard Top 200. Noticia número 5. Durante el mes de mayo, la Plaza de San Pedro albergará una exposición fotográfica con el título Women's Cry, el clamor de las mujeres, con imágenes que pretenden dar voz al dolor y las injusticias que sufren algunas mujeres alrededor del mundo.